Antes de comprar tu primer crawler ve este vídeo, pues en el día de hoy te daré unas pautas de lo que realmente buscas si quieres, pues muchos son los que me preguntáis todos los días que crawler recomiendo, o en los comentarios de algunas de mis reviews en algún modelo me preguntáis si se los recomiendo. Por norma general no me gusta recomendar modelos, pues cada uno tenemos una forma diferente de ver esta categoría. En el vídeo de hoy te explicaré que tipos de modelos te pueden venir bien a ti, según presupuestos y funcionalidades, pues aunque de fuera parezcan todos iguales, sus chasis pueden variar en funcionalidades extras de cada uno. Pero antes de comenzar con esta guía, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que estéis viendo este canal Reserdece por primera vez. En este canal subo varios vídeos semanales, donde podréis encontrar multitud de reviews de coches calagrawler, así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedirme en los comentarios. Hoy veremos diferentes modelos y os ayudaré a que os decidáis que tipo de modelos se adapta más a tu forma de plotaje presupuesto. Así que un día más poneos cómodos y estad atentos, porque estáis en Reserdece y comenzamos. Lo primero que debes de tener claro a la hora de comprar un crawler es la escala que busques. Los hay desde el 1.35 al 1.5. Cuanto menor es la escala, menor es el tamaño del crawler. Por norma general usamos la escala 1.10, salvo que busques uno de menor tamaño tipo 1.24 o 1.35, para poder jugar por ejemplo en tu casa o en un pequeño jardín. Modelos como el SCX-24 o el Orlando 1.35, en el que en este canal les hicimos la review, son recomendables en estas pequeñas escalas. Ahora, teniendo claro que escala buscamos, que como he dicho antes, por norma general, es la escala 1.10 donde te puedo decir que el 95% de los pilotos crawler es la que usamos para rodar en el monte y claramente son superiores en desempeño en el terreno a comparación de una escala 1.24 y menor. Pues a fin de cuentas cada uno juega en su categoría por escala. Pero no todo está en la diferencia del tamaño de los crawler. Si recordáis el vídeo que tipos de crawler hay en esta disciplina, en el que os expliqué los diferentes modelos que había en esta disciplina crawler, diferenciando los crawler de los escala crawler y los road racing, aquí nos encontramos con tres disciplinas diferentes. Que en brevemente resumido, las diferencias entre un crawler, un escala crawler y un road racing vienen a ser a que los crawler dejan la estética a un lado y son modelos más enfocados a trailear sobre rocas. Estos crawler suelen montar ruedas 2.2 y en ocasiones dos servos por dirección y doble motor, uno por eje, montado sobre chasis triangulares. Los escala crawler son los más usados hoy en día por ser modelos más enfocados al realismo. Estos escala crawler tienen dos vigas largas que recorren todo el chasis. Esta categoría, al ser la más real en escala, no son tan grandes trepadores como los crawler. No penséis que con esto quiero decir que sean malos escaladores, ni mucho menos. Un buen escala crawler bien preparado puede ser incluso mejor que un crawler. En esta categoría escala crawler solo tenemos un solo modelo, el cual puede ser de tres tipos, 4x4, 6x6 o de más ejes. Y por último, modelos ya sean 4x4, 6x6, etc. con diversas funciones como bloqueos de ejes, etc. Pero todos poseen la misma viga transversal. Carrocerías a una estética similar a un modelo real 1.1, ruedas 1.9 y por lo general solo un servo de dirección. Aquí tu duda puede estar si adquirir un escala crawler 4x4, 6x6. Si este va a ser tu primer crawler, te recomiendo que adquieras un 4x4. Los 6x6, aunque sean muy llamativos, son menos maniobrables y consumen más batería. Son modelos enfocados como segundo modelo si ya poseemos un escala crawler convencional 4x4. Y por último, tenemos los road racing. Estos modelos están más enfocados a las carreras tipo road racing, donde vamos corriendo detrás de nuestro crawler en carreras por varios kilómetros al aire libre. Estos modelos se caracterizan por tener motores más potentes y rápidos, ejes más anchos y algunos de estos modelos trapecios delanteros en vez de ejes rígidos. Los ejes traseros suelen estar sueltos, para que el diferencial actúe libremente. Si lo que buscas es un modelo para poder pelotarlo a una alta velocidad elevada y también poder crawler con él, estos serían tu mejor elección. Pero como he mencionado antes en el vídeo qué tipos de crawler hay en esta disciplina, os explico todo esto de las diferentes categorías más detalladamente, por lo que te recomiendo que le eches un vistazo. Si ya tienes claro qué disciplina de crawler te quieres adentrar y a qué escala optar, nos encontramos con las diferentes gamas de precios. Podemos encontrarnos con modelos desde los 100 euros hasta casi los 3.000 euros y dólares. Pero no os confundáis, a la hora de escalar que invertamos más dinero no viene a ser que nuestro modelo sea mejor trepador. Un modelo caro tendrá mejores componentes, mejor electrónica, en definitiva será un modelo de más calidad y por norma general de una estética más llamativa. Aquí tienes que tener en cuenta lo que busquemos. Si no nos gusta la mecánica y queremos un modelo sencillo y funcional el cual no nos dé ningún problema mecánico, debéis de optar por modelos con los engranajes justos dejando aparte modelos costransfer, ejes con pórticos y diversas funciones extras como cambios de velocidades y bloqueo de ejes. Estos crawler al tener dichas funciones requieren de más mecánica y mantenimiento. No digo en absoluto que se vayan a variar, pero sí que es cierto que todo engranaje mecánico está sometido a un desgaste y en estos modelos con estas características poseen más piezas engranales, así como electrónica extra para poder hacer funcionar estos sistemas. De lo contrario, si nos oposiona la mecánica y queremos modelos con dichas funciones y poder jugar con los cambios de velocidades y bloqueos y sobre todo modelos con grandes pórticos para poder pasar por las irregularidades del terreno al ser más altos, sin duda este tipo de modelos son los que más satisfacción te darán. Ya estáis comenzando a daros cuenta de que esto es algo a gusto de nuestras preferencias. Otro punto importante es que si buscas un modelo para rutear o bien lo quieres para realizar triales y que este sea un gran escalador. Si buscamos un modelo para realizar con él excursiones por monte sin muchas complicaciones hay que fijarse en el reparto de pesos, positivo, neutral y negativo. Un modelo con un reparto de pesos positivo tendremos todo el peso hacia delante donde la plataforma de la batería nos la encontramos en la parte delantera, siendo este el componente más pesado de nuestro crawler, llegando a pesar unos 300 gramos si usamos baterías limbo rectangulares de caja dura. Con este reparto de pesos positivo hacia delante, nuestro crawler será un gran trepador, pero a la hora de descender con él será más complicado, ya que si no somos hábiles con la emisora o bien está siendo controlado por un niño pequeño, podremos volcarlo con facilidad hacia delante. Quizás para comenzar con un modelo con reparto de peso neutral sea lo más práctico para comenzar en esta categoría, donde la plataforma de la batería se encuentra centrada, haciendo de estos modelos sean muy equilibrados tanto en el descenso como en el ascenso, sin que destaque ninguno de estos apartados. Y por último tenemos los modelos con un reparto de pesos negativo, donde todo el peso se sitúa atrás, siendo estos modelos donde nos costará extender con ellos, pero que serán fáciles el descender con estos modelos. Teniendo ya claro qué tipo de reparto de pesos buscamos, dependiendo del terreno donde vayamos a ir con habitualidad, nos queda ya la última recomendación. ¿Qué tipo de modelo se encaja a comprar? Kit ARR o RTR, donde en el vídeo el último de los RTR diferencias en cada pack, os expliqué las diferencias que hay en cada pack y lo que debéis de tener cuidado en los RTR falsos, donde no nos incluyen baterías ni cargador. Si somos amantes de los montajes y queremos luego colocarle una electrónica a nuestro gusto, las ediciones kit totalmente desmontados son tu mejor elección. Pero si somos novatos y no nos queremos complicar, las ediciones RTR con todo listo para sacar de la caja, cargar baterías y disfrutar sería nuestra mejor elección. Pero ojo, hay que tener en cuenta que sean un RTR verdadero, con todo incluido en la caja. Por muchos RTR no nos incluyen baterías ni cargador. En definitiva, y para ir terminando, como habéis visto, a la hora de elegir un Prowler, es una decisión personal sobre el tipo de modelo que buscamos, sobre un específico terreno, las funciones extras y sobre todo el presupuesto que dispongamos. En este canal tenéis una larga lista de reviews con una gran lista de modelos de los cuales he analizado y te muestro todos sus apartados técnicos, electrónicos, precio y mi opinión sobre cada correspondiente modelo. Así como vídeos donde te recomiendo modelos según lo que estés buscando. Una gran multitud de tops, desde tops de gama baja, tops de gama media y tops de gama alta y con un top 10 de los mejores escala crawler elegidos por toda la comunidad que formamos Rexrc en una votación anterior. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el cual espero que os haya parecido interesante. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les puede interesar lo que hoy hemos tratado. Y si aún no formáis parte de Rexrc, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdéis nada. Y nos vemos ya sabéis dónde, aquí en Rexrc en el próximo vídeo.